Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper a Yu-Gi-Oh! Duelist of Legacy o Legacy of Duelist. Vamos a continuar con el modo campaña este de un jugador. Ya terminamos el Arc V, todo lo que tenía que ver con la campaña de Monstruos Péndulo y la serie de Yu-Gi-Oh! Sakaki. Bueno, pues vamos ahora a empezar la serie de Yu-Gi-Oh! Brains. Bueno, veis aquí que tengo un 1,8% completado. Eso es porque intenté grabar hace un tiempo el vídeo, pero supuestamente no se grabó bien. Así que nada, nos toca volver otra vez a empezar. Vamos a hacer el tutorial para aprender a utilizar los monstruos Link. Porque para mí son unos monstruos nuevos que no he utilizado nunca en ningún duelo. Y bueno, vamos a aprender a ver qué es esto de la invocación por enlace y todo lo que tenga que ver. Este personaje que veis aquí a la izquierda es el nuevo Yu-Gi de la serie Brains. Y luego este es el personaje que están utilizando para el tutorial. Vale, vamos a ver. Nos dice que los monstruos enlace tienen que estar en el deck extra, por lo cual bien, no están en el deck principal. Cada monstruo enlace tiene un rating de enlace que indica la cantidad de materiales que necesitamos para mandar el campo al cementerio para invocar por enlace este monstruo enlace. Por lo visto solamente se puede invocar por enlace con los monstruos que están en el campo, no en la mano ni en el cementerio. Los monstruos enlace no tienen un valor de defensa, así que no se pueden colocar ni se pueden poner en posición de defensa y tampoco les afectan los efectos que altera la defensa o que los cambien a posición de defensa. Y luego además se pueden invocar por enlace al centro de las zonas de monstruos extra, que son las dos zonas estas a mayores que había. También podéis invocar monstruos por enlace, monstruos de péndulo boca arriba desde el deck extra, cualquier zona de monstruos principal a la que apunte el monstruo de enlace. A ver, la aparición de los monstruos Link, vamos a hablar un poco de ellos, surgieron por un cambio en las reglas principales de los torneos de Yu-Gi-Oh! en el que decían que los monstruos del deck extra, para limitar un poco el uso de monstruos Synchro, los monstruos Stiff e incluso fusiones, pues lo que hicieron fue añadir esas dos zonas de monstruos extra, sabéis, y que solamente se podían invocar monstruos extra ahí, de tal forma que solamente podrías tener o un monstruo Synchro o un monstruo de fusión o un monstruo Stiff, a no ser que te lo mandaran al cementerio y luego desde allí lo invocarás a la zona de monstruos principales, de las cinco. Y lo que hacían los monstruos Link era permitirnos abrir más zonas para los monstruos extra, de ahí que tuvieran ese auge a mayores, aunque a junio de 2020 la regla de esa principal cambió, ya podemos invocar monstruos Synchro, Stiff y fusión en cualquier zona de monstruos principales sin necesidad de utilizar la zona extra, con lo cual la era Link, pues bueno, por lo visto tampoco ha llegado mucho más lejos, aunque no quiere decir que haya monstruos Link que sean muy buenos, pero bueno, vamos a ver, si una flecha de enlace apunta a la zona de monstruos principal de tu adversario, entonces ahora podemos invocar monstruos enlace en ella, vale, pues bien, ahora vamos a probar la invocación por el enlace. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, en primer lugar, pues invocamos al soldado de la carta, vale, muy bien, vamos a activar el efecto, mandamos tres cartitas al cementerio, vale, y colocamos la llamada de los condenados, así que vamos a terminar el turno con esto. Bueno, pues nos destruye al soldado de la carta, así que robamos una carta más, activa el entierro insensato, invoca especialmente al gusano de pirateo, y invoca el hiberno secuestrador, activa su efecto, descarta esos dos monstruos para invocar un monstruo máquina de oscuridad del cementerio. Vale, ya está, y nos ataca con 3000 puntos. Bueno, pues nos dice que el dragón rescabajado inflige daño cada vez que invoquemos un monstruo con nivel, lo bueno es que los monstruos del atleta no tienen nivel, otra cosa que hay que tener en cuenta. Jugamos la olla de la codicia para ver si podemos robar cartas que nos sirvan contra él. Bueno, pues activamos la olla de la codicia, y robamos dos cartas. Vale, pues podemos invocar especialmente al enlace asesino. Muy bien, ahora vamos a activar el efecto de bulbo brillante desde el cementerio. Le invocamos en posición de ataque, porque no nos deja otra. Activamos también el efecto de dodge caper. Ponemos también en posición de ataque, aunque los usuarios hubiera sido en posición de defensa. Cuidado a la hora de colocar las cartas, porque por lo visto no te dejan colocarlo en determinados sitios. Invocamos al draco red. Que este monstruo nos permite invocar a otro de nivel 2 o menor. Escogemos al protón. Y ya tenemos monstruos suficientes para hacer las invocaciones por enlace. En primer lugar, nos invoquemos a la araña de enlace. La araña de enlace lo que nos pide es un monstruo. Como veis tiene rango de link 1. Este de aquí, ya habíamos dicho, ¿no? Este de aquí. Rango de link 1 nos dice que es un monstruo normal. Y una vez por turno podemos invocar de modo especial desde tu mano un monstruo normal de año de 4 o menor. A la zona a la que apunta esta carta. Vale, escogemos la araña de enlace. Sacrificamos, como veis, va al cementerio. Invocamos por enlace o por link a este monstruo. Muy bien, tiene habilidades adicionales. En este caso, pues la que habíamos hablado, ¿no? Activamos su efecto y podemos invocar especialmente a la serpiente de la galaxia. Muy bien, si puedes saber que las habilidades del monstruo enlace a menudo se aplican a las zonas de monstruos. Son las que apuntan las flechas de enlace. No olvides planear por adelantado para decidir dónde poner un monstruo. Por lo visto ahora es importante dónde vamos a colocar los monstruos. Siempre ha sido importante, pero bueno. Tenemos aquí el decodificador hablador, que es el que nos pide. Tiene un rating de enlace 3. Significa que se requieren 3 materiales de enlace para invocarlo por enlace. Y que puede usar monstruos de efecto como materiales de enlace. Muy bien, pues vamos a invocar al codificador este. Ahora selecciono los monstruos que servirían de material de enlace. Tenemos que coger a la araña. Tenemos que coger al bulbo y a este. Invocar por enlace. En este caso debíamos haber cogido la araña de enlace porque no podíamos haberla invocada en ninguna otra zona. Porque la zona en la que apuntaba la araña ya estaba ocupada. Muy bien, ya tenemos el codificador hablador. La carta de la galaxia es un monstruo cantante, así que podemos hacer una invocación por sincronía. Vale, así que vamos a invocar al monstruo que tenemos aquí, al archidemonio de la chatarra. Con este y con este. Mandamos al cementerio. Y ya tenemos al archidemonio de la chatarra. Que automáticamente nos lo coloca en una zona que apunta el monstruo. Pero bueno, también puedes hacer espacio en el campo. Por selección de invocaciones por enlace invocamos al monstruo de enlace Dragon Proxy. Que sería este. Así que seleccionamos a este y a este. Le mandamos al cementerio. Traemos otro monstruo más. Es el Dragon Proxy. Como veis, invocado a la zona a la que apunta el monstruo de enlace. Invocamos el enlace volador y aumento turbo. A ver, esta carta que nos permite invocarla de modo especial en la zona a la que apunte un monstruo de enlace. Y este que se ha invocado de modo normal, podéis invocar esta carta de modo especial desde la mano. Así que invocamos también a este monstruo. Ahora hacemos al encodificador hablador, monstruo de enlace 3, que requiere monstruos diversos como materiales de enlace. Vamos a usar al Dragon Proxy como dos materiales. Y al enlace infrabolador para obtener tres materiales. Como veis, este monstruo de enlace, que tiene link 2, cuenta como si fueran dos materiales. Ahora veremos. Este monstruo que requiere tres, dos o más monstruos diversos. Más de dos monstruos diversos. Una vez por turno, antes del cálculo de daño, si tu monstruo que apunte esta carta va a dar... Bueno, este es el efecto que tiene, ¿no? Tampoco le vamos a dar mucho combo ahora. Nos dice que si quieres usar como si fueran dos materiales, decimos que sí. Y utilizamos al otro monstruo, Cibershock, que hay ahí. A ver, en este caso, este monstruo, pues veis, también se pone en la zona en la que apunta el monstruo de enlace. Y tenemos al monstruo renacido. Que nos dice que tenemos que traer de nuevo a este Dragon Proxy. En este caso, si viene desde el cementerio, da igual donde se coloquen. ¿Vale? Visto que ha colocado al Dragon Proxy en una zona en la que no apunta ningún monstruo de enlace. Así que no habría problemas. E invocamos al Sable Gaia, que es lo que nos pide, ¿no? Utilizando a este como dos materiales y al Turbo Synchrones. Vale, con lo que ya aprendiste es un momento para pasar a la ofensiva. Así que vamos a ir a la fase de batalla, nos cuenta. Atacamos a su monstruo. Atacamos a sus puntos directos. Atacamos directamente. Bueno, más o menos, creo que nos ha quedado claro un poco cómo es la invocación Link. Además podemos hacer múltiples invocaciones. En un momento. Bueno, por lo que hay que poner todo el salido que han reducido es hacer. Bueno, pues no está mal. Nos han dado hoy unas cartitas y unos puntos de duelo que siempre vienen bien. Vale. Una vez ya hemos pasado lo que es el tutorial, vamos a ver lo que es el duelo principal. Así que vamos a enfrentar al Playmaker, que se supone que es el Yugi de esta serie. El personaje principal, ¿no? Protagonista contra The Gore. No sé quién será este personaje, no sé qué, porque en la serie he de reconocer que solamente he visto un poco el primer capítulo y no lo he visto más. Por falta de tiempo, no porque no me guste. Pero bueno. Bueno, ya tiene al boxeador. Esta es una carta peligrosa, porque nos dice que cuando destruye un monstruo dado ser en batalla se pone un contador. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, esta carta, si encontraras un ciberso puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Tendría uno, dos y podría invocar ya un monstruo de enlace, que sería por ejemplo ese de 1400. Dos monstruos diversos, ningún jugador puede seleccionar con efectos de cartas a los que apunta esta carta. Y esos monstruos no pueden ser destruidos en batalla. Podría invocar a estos dos monstruos, reservarme a esta, porque esta me parece que es importante. Y poderle atacar al boxeador, que el boxeador como me la líe, pues bueno, vamos a invocar a este. Como control monstruos diversos, puedo invocar a esta de modo especial. A la secretaria del respaldo. Y ahora puedo hacer una invocación desde aquí a este monstruo. Tiene más puntos de ataque que el... Que el monstruo... Que está en el campo, así que perfecto. Me vale de link dos, pero claro. Voy a colocar unas cuantas cartas. Que tengo aquí un montón de trampas. Bueno, lo suyo sería no tapar las zonas de péndulo, pero bueno, como no tenemos de momento cartas péndulo, supongo. Vamos a atacar a ese monstruo. Venga, y le toca el turno al oponente. Bueno, pues activa la carga del alma. Pierde mil puntos. Bueno, por lo menos no nos va a atacar, eso sí. ¿Quieres activar el efecto de la carta? No. Sacrifica. Para invocar a este. Ahora sí voy a activar la carta. Así que activo el agujero de trampa sin fondo. Para quitarnos a ese. Nos le divide a la mitad del ataque durante ese turno, pero que le va a dar igual. Hombre, chivos expiatorios. No pueden ser sacrificadas por una invocación por sacrificio. No puedes invocar otros monstruos en el turno en el que activas esta carta, pero sí puedes colocar de modo normal. Bueno, pues lo que voy a hacer es colocar esa cartita ahí, voy a invocar a la nube RAM. Esta me sirve para hacer una invocación más interesante, pero bueno. De momento voy a atacar aquí mil novecientos puntos y mil ochocientos puntos. Bueno, ya le hemos quitado unos cuantos puntos que parece que no. Juega el uno por uno. Así que trae al Gouki octo estiramiento. En el momento no me activa nada. Juega la traición de Gouki. Cambia otro por otro. Activa el efecto de ese Gouki, que le permite, supongo que traer otro Gouki a la mano. Estos son invocaciones especiales, así que invoca otro Gouki a brazo de oso. Me disminuye el ataque de uno de mis monstruos a la mitad y el otro Gouki que va al cementerio le permite seguir buscando. Esta es una baraja de búsqueda prácticamente. Voy a poner cancelar. De momento no. Ahora sí voy a activar esta carta. Oye, que quiero activar esta carta, eh. El radio faro este del diverso. ¿Quieres encadenar otra carta o efecto? Pues sí, voy a activar también esta. Para poner a los Escape Gouki. Que estos Escape Gouki no nos valen para invocar por sacrificio, pero valen para invocaciones Steve, valen para invocaciones Link, valen para invocaciones de sincronía. Aparte de ser una defensa. Y ahora vamos a traer una carta. Una vez por turno, seleccionamos un monstruo. A ver si puedo... Esta. A traerme a esta. Y ya está. Vamos a ver el guerrero volviendo a la vida. Trae ahí otra vez a su monstruo. Y ahora puedes hacer una invocación. Vamos a echar un vistazo primero. Porque a ver si no me la van a liar. Dos monstruos. Dos. O más monstruos de efecto. Dos o más monstruos de efecto. Y luego tenemos aquí al dragón proxy. ¿No? Que iría a esa zona. Sí, claro. Ahora me surge un problema. Porque para invocar... Por ejemplo, podemos coger un monstruo normal. No tengo ningún monstruo normal. No tengo ningún monstruo normal. Dos monstruos serían los que había ahí. Y activo el efecto de la nube ram. Es que le tengo que invocar aquí arriba al otro. Y necesito monstruos de efecto en el campo, pero bueno. Vamos a invocar de modo especial. Como veis, solamente puedo invocar a esto. Sería un monstruo normal. Puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo normal de nivel 4 menor a la zona en la que apunta esta carta. Así que puedo invocar esta carta. Voy a invocar esta carta, ¿ve? Así que sacrifico a esta. La voy a colocar aquí. Muy bien. Ahora puedo activar el efecto. Vamos a activar el efecto de esta carta, de la araña del enlace, para invocar al albitrón. Muy bien. Ahora voy a hacer una invocación especial de este monstruo. Que son dos monstruos. Así que voy a quitarme. Además solamente le puedo colocar ahí, supongo. Aunque le quite de aquí y de aquí. Quito estos dos y ¿qué? No le podría invocar, ¿no? Voy a quitar a uno de estos más este. Que es donde apunta. Así que no me queda más remedio que escoger a este y a cualquier otro. Y este de aquí. Y le colocas. Vale, ahora tengo la posibilidad de... Creo ya... De que de invocar a mi otro monstruo. Creo que puedo invocar a este. Quitamos... Tengo que quitar a estos tres, entonces. Voy a quitar a este. A este. A este. Ah, mira. Lo puedo utilizar como si fueran dos materiales. Pues sí. Claro. A estos dos. Y entonces ya le coloco aquí. Gana 500 puntos por cada monstruo que tiene enlazado. Así que tiene mil puntos más. Y yo voy a invocar a esta otra aquí. Incluso podría hacer más cosas. Por ejemplo, invocar de modo especial. Son dos monstruos diversos este. Son dos monstruos diversos. Dos o más monstruos diversos. Puede invocar a este. A este Dragon Proxy. Quitando a este y a este. Esas dos fichas no nos valen. Pero el Dragon Proxy sí. Bien. Y ya tienes otro monstruo aquí más poderoso. Que lo que tenía antes, me refiero. Bueno, pues vamos a atacar con todo. Que yo creo que ya le damos por fin y quitado. A ver. Porque por mucho que quiera robar. Le va a dar exactamente igual. Vale. Y ya está. Bueno, pues mira. Hemos ganado. Perfecto. Duero de campaña desbloqueado. El Ángel de Anoi. Bien. Nos han dado ahí el Avatar. Un deck nuevo. Ahora el dolor a la inversa. Y unos cuantas cartas Gouki. Y los puntitos de duelo. Bueno. Pues vamos a cerrar el dolor a la inversa. Vamos a utilizar esos monstruos Gouki. En contra de Playmaker. Vamos a hacer segundos para tener ventaja de robo. Dos cartas en la carta. Y seleccionamos dos cartas mágicas. Seleccionamos dos cartas o trampa en el campo. Y destruye a la seleccionada del monstruo Gouki. Con niveles diferentes en el cementerio. Y invocamos a la seleccionada de defensas. O puedes activar un nuevo combate Gouki por turno. Seleccionas una carta Gouki que controla. Y un monstruo Gouki en tu cementerio. Destruye esa carta en el campo. Y se lo haces invocado en una especie. Bueno. Y... A ver. Seleccionas una carta Gouki y controla. Es un monstruo en tu cementerio Gouki. Y si destruyes esa carta en el campo. Se lo haces invocado más especial. A ese monstruo Gouki. Y esta carta mandas un monstruo al cementerio en tu mano. Invoca de modo especial de tu mano Deku. Un monstruo de nivel 1. Voy a activar esta carta. Voy a activar los torbellinos gemelos. Me voy a quitar de uno de estos. Para destruir esa carta. Que puede ser... Mira, tenía ahí eso para... Para atraerse otro monstruo. Bueno, yo voy a invocar aquí al boxeador. Vamos a atacar... A su secretaria del respaldo. Activo el efecto del boxeador. Para que no me la destruyan. La primera vez. Con ese contador. Bueno, ya juega el Cignet Universo. Ya tiene dos monstruos. Esto es una invocación ya por... Por enlace. Con eso ya tiene dos mil doscientos. Activo el efecto del boxeador. Ni una carta que no sea en Gouki. De verdad. Increíble. Es que es increíble. Venga, le toca el turno al oponente. Porque yo no puedo hacer nada. Hombre, un monstruo Gouki. Si esta carta está en tu mano. Puedes mandar al cementerio otro Gouki. Después selecciona el monstruo Gouki. Que controles. Invoca esta carta de modo especial. En posición de defender. Si lo haces estacionar este turno. El monstruo es estacionado. Ha ganado trescientos puntos. Si esta carta es mandada al campo de cementerio. Puedes añadir a tu mano. Una carta Gouki en tu deck. Excepto. Gouki. Murcicabezazo. Solo puedes usar cada efecto de Gouki. Murcicabezazo. Una vez por turno. Voy a activar esta carta. Voy a mandar al cementerio. A este. Para invocar a este. Venga. Le toca el turno al oponente. Activamos el efecto. Así que me voy a coger este monstruo. ¿Quieres invocar de modo normal sin sacrificio? Hombre. Por supuesto. Voy a atacar. A su monstruo. Y venga. Le toca el turno al oponente. Juega radiofaro. Invoca el enlace de asesino. Activa el draco red. Vale. Ya tiene tres monstruos. Que bien. Encodificador hablador. Activo el efecto de Gouki enlace escorpión. La verdad es que no sé que carta traerme. Invoca. Esta carta de modo especial. En posición de defensa. Si lo haces. Ese monstruo se lo den a ganar 800 puntos. O tienes este. Puedes sacrificar un monstruo Gouki. Y después sancionar un monstruo Gouki y controles. Hasta el final de este turno. Este gana ataque. Igual al ataque del monstruo sacrificado. Convirtes el ataque a la mitad. Entonces voy a activar esto. Y voy a seleccionar. A este. Como uno. Y a este como otro. Voy a invocar. Por sacrificio. A esta carta. Activamos el efecto de Gouki. Abrazo de Oso. Activo el efecto del Gouki. Arce escorpión. Me voy a traer. Otro abrazo de Oso. Y ahora voy a activar el efecto de traición Gouki. Voy a mandar a este. Al cementerio. Para invocar a este otro. En posición de ataque. Se activa el efecto del. Octo estiramiento. Así que traigo otro Gouki a la mano. A agujer a este. Muy bien. Y vamos a atacar. Así que adiós a su monstruo. Juego a la fuerza del espejo ahogante. Bueno. Ya me imaginaba yo que jugaría algo como eso. No tengo nada para invocar. Así que este turno. Turno libre para ti. Vale. Juego un monstruo en defensa. Estupendo. Yo voy a invocar a este monstruo. Sin sacrificio ni nada. Así que venga. Atacamos a ese. Le toca el turno al playmaker. Solamente tiene ahí una cartita en el campo y dos en la mano. No sé si hará algo o no hará nada. Yo voy a invocar a este monstruo. Y voy a atacar con todo. Otra vez. ¿Quieres encadenar otra carta o efecto? Sí. Voy a encadenar el efecto del Gouki Cobra Torcido. Voy a sacrificar a este. Para aumentar el ataque. Para aumentar el ataque a este. Así voy a activar el efecto de mi monstruo. Y voy a traerme a este a la mano. Por lo menos. Entonces ponemos. Puedo activar esta carta. Permite seleccionar dos monstruos. Invocarlos en posición de defensa. Dos monstruos Gouki. Lo voy a activar. Así que invoco a este. Y a este. Y venga. Le toca el turno al oponente. Le han tocado dos fuerzas del espejo antes. Digo. Es que es una cosa. Jobad. ¿Quieres activar el efecto de la carta? No. No quiero activar nada. Voy a cambiar esta posición de ataque. Voy a cambiar esta posición de ataque. Voy a invocar a este monstruo. ¿Qué hace el Suprex? Puedes invocar de modo especial. Ah, un monstruo Gouki. Vaya hombre. Pues podría haber invocado otro. Y luego tengo aquí para invocar especialmente. Que son dos o más monstruos Gouki. Todos los monstruos en campo. Quieren atacar igual a su defensa al final. Si puede ser estudiado por el batalla o por el que tiene una carta. Voy a destruir una de las cartas que apunte. Bueno, lo que voy a hacer va a hacer va a ser atacar con todo. Llamada a los condenados. Así que trae a este. ¿Quieres encadenar otra carta? Efecto no. Efecto no. Otro de modo especial es un monstruo. Así que voy a activar. No. No. No voy a atacar con este. Y el 3000 y pico. Vale, sí. Activo el efecto de mi carta. Me quito el cobra torcido este. Para ponerle a este. Activo el efecto de Gouki. Cobra torcido. Para atraer esta otra carta a la mano. Toca el turno al oponente. Venga. Invoca de nuevo al Draco Red. Invoca de nuevo a mi el bot. Se devuelve al Draco Red. Ataca. Activo el efecto de este Gouki Suprex. Para atraerme a este. Ahora voy a hacer una invocación de sacrificio. Así que sacrifico a mi Gouki Multicabezazo. Para invocar al Abrazo de Oso. Activo el efecto del Abrazo de Oso. Disminuyo a la mitad de ese. Y además activo el efecto del Gouki Multicabezazo. Multicabezazo para coger este. Y traerle. A ver, voy a poner esta carta aquí. En la zona de cartas mágicas. Le toca el turno al oponente. Vamos a quitarle esa carta. Otro monstruo que he invocado. Voy a invocar a este. Activo el efecto de Gouki Suprex esta vez sí. Voy a invocar a este. Muy bien. Vamos a atacar con todo. Puede tener monstruos que tengan esos 2100 puntos de defensa. Así que le vuelvo a invocar. Vale. Pues adiós. Y otros 1800 puntos. Que pierde Playmaker. Bueno. Y voy a jugar esta carta. Que son los refuerzos del ejército. Para traerme una carta. Como va a ser el boxeador este. Y venga. Le toca el turno al oponente. Me destruye mi carta tapada. Pierdo ese Gouki. Activo ese efecto para traerme otro Gouki. Voy a invocar otro monstruo más. Voy a colocar esta carta aquí. Y venga. Ya creo que se puede ir despidiendo de sus puntos. Adiós Playmaker. No está mal. Me ha gustado la baraja de los Gouki. Con destrucción. Y búsqueda constante del mazo. No está mal. La verdad es que me ha gustado mucho chicos. No sé que os ha parecido a vosotros. Me ha gustado más la baraja de este Gourke. Que la del Playmaker. Sinceramente. Pero bueno. Pues ponedme vosotros en los comentarios. A ver que es lo que os ha parecido. O que tal. Que baraja os ha gustado más. Que carta os ha gustado más. Ya os digo. Yo a mí me ha gustado más la de los Gouki. Que lo del Playmaker. Pero bueno. Eso ya para gustos. Pues por mi parte chicos. Nada más. Recordaros que os suscribáis a mi canal. Si no estáis suscritos. Me apoyáis un montón. Y es totalmente gratuito. Dar un like al vídeo si os ha gustado. También gratuito. Y apoyáis un montón al canal. Y por último. No os olvidéis de activar la campanita. Para que os notifique YouTube. Cuando subo vídeos nuevos. Y comentad. Comentad cuál ha sido la baraja. Que más os ha gustado. El monstruo que más os ha gustado. Si queréis ver algún tipo de duelo en particular. O el uso de alguna carta. Pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Y por último. Es deciros que. Con vosotros. Keeper. Y Yu-Gi-Oh. Y recordaros que. Tenemos otro canal. Un canal hermano. Que se llama Keeper Yu-Gi-Oh. Dedicado exclusivamente. A Yu-Gi-Oh. En el que subo vídeos. De bastante trabajo y esfuerzo. Eso sí que hay que reconocerlo. Donde analizamos los duelos. De la serie de Yu-Gi-Oh. Mostramos las cartas que se usan. Si están las cartas de anime. Las hacemos nosotros también. Para que las tengáis vosotros. En formato de impresión. Y nada. Deciros que. Os paséis por el canal. Y echéis un vistazo. A ver que. Que os parece. Por mi parte chicos. Nada más. Me despido de vosotros. Hasta el próximo duelo. Y sed felices. Adiós.